Ok mi gente, Dios los bendiga. Yo escribí el chanteo para los dioses, la mitad del chanteo que duran como 3 minutos lo escribí esta mañana. Pero mi parte dura como 6 minutos porque yo estoy haciendo mi propia canción, mi propia versión de los dioses para que yo la ponga en su ritmo y después ustedes apartan mi parte solo y ustedes escuchan mi parte solo porque yo estoy haciendo mi propia versión. Dura 6 minutos casi. Ya yo tengo un preview de la primera parte del verso, después de ir al segundo verso aquí para que escuchen porque ustedes yo los amo y les voy a tirar aquí en vivo para que vean que yo no soy feca. Dice Dice En el Bugatti o el Lambo, en el Bugatti o el Lambo, próximo Bugatti y Guagua, ahí viene la lancha de las cadenas anchas, ahí viene la lancha de las cadenas anchas, le tiraron el ciervo para el Rimi, los versos viene la avalancha, buscando a la reina que plancha, camino con pacas bien ancha, tú sabes que aquí estamos cuerdos, nacimos de nuevo y yo te lo recuerdo, todos van a perder su comida si vuelvo o si yo vuelvo. Es más, ya volví, el Mary está aquí, tu rapper favorito, you know with my knee, de nuevo en la calle el que raja los B. Tu mujer me ama, tu chilla me adora, que va a ser ahora, le digo lo bello que luce y tú la comparte a Sephora, para los Enemy Blessing, tu novia se pone mi jersey, para los Micho el Gravy, me dice McGrady, dame la auxilia, soy el DJ, a las enemigas que me den un BJ, soy Cristo mi Rey, soy humano también Cristo mi Rey, juicio final, juicio final, juicio final para todo el mundo, os sonó a los dueños del mundo, los hijos de Dios de este mundo, amén, 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 la corriente amén, paga tu corriente varón, paga tu corriente cabr, busca el diccionario cabr, lo que significa cabr, el cabro es la cabra cabr, tu mente te añina cabr, tengo una semita como coscuprún, yo no bebo rum, lo mío es el hum, el humo del pasto se hum, yo voy a parar porque hum, los hago llorar pero pero era hum, no he leído el libro aún, tú eres un cebu, tú eres un cebu, 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 eres un diablito cuernú, eres un diablito cuernú, vuelve tu santo tú, vuelve tu santo tú, y no daña a los niños cabr, y no daña a los niños cabr. Ese es el chenteo, la parte es el chenteo, corriente, aguántate siervo, yo soy el mejor, en verdad yo soy el mejor, se aguantan, adiós.